En tus palabras y en tus besos Para mí no había nada más que tú Pero ya veo que tú jugabas con mi vida Que por ti mi cada dios pedón te di Antes era estaba ya comprometida Con el hombre que he elegido para ti Sé que tú fuiste la sombra que me ayudaba A romper con el silencio y mi soledad Aprendí a quererte no puedo negarlo Sin saber que eso me hacía tanto mal Y por eso decidí todo romperlo Sufriré pero será un mejor final Vete De veras no voy a detenerte Yo ya nací así con mi mala suerte Conmigo nunca será feliz Vete Yo no sé convivir con la mentira No quiero una ilusión que sea prohibida Prefiero ser el tonto que antes fui Vete aléjate de mí Vivo Bienvenido Hola Sé que tú fuiste la sombra que me ayudaba A romper con el silencio y mi soledad Aprendí a quererte, no puedo negarlo Sin saber que eso me hacía tanto mal Y por eso he decidido romperlo Sufriré pero será un mejor final Vete, de veras no voy a detenerte Yo ya nací así con mi mala suerte Conmigo nunca serás feliz Vete Yo no sé convivir con la mentira No quiero una ilusión que sea prohibida Prefiero ser el tonto que antes fui Vete, aléjate de mí Se ganó un premio ¿Usted cree? No, no sé siquiera ¿Y la sin duda? Vete, le dije a usted que yo no soy músico ¿No? Vete, le dije a usted que yo no soy músico